Muy contenta porque sé lo que repercute en no tener agua en los hogares y los gastos que se tienen que hacer también de manera municipal y de comunidad, precisamente para estar poniendo a funcionar estos equipos que prácticamente ya estaban obsoletos. Con este tipo de acciones y obras de alto impacto, nuestra gobernadora cumple un compromiso más de atender las urgentes necesidades de la sociedad, como siempre lo ha venido haciendo. Gobernadora, muchísimas gracias por todo este apoyo que nos ha brindado para un sistema tan importante que es para la ciudadanía, ya que este vital líquido es para dos poblaciones, arriba de 3.500 personas que día con día necesitamos este líquido tan importante. Es un trabajo de impacto, es un trabajo que realmente beneficia a nuestras comunidades. Por más de dos décadas no había recibido un mantenimiento profundo y ya teníamos la evidencia de ese desgaste en la llave de cada una de las comunidades abastecidas por este sistema. Esta rehabilitación consistió en reemplazar una bomba, esta solución entonces implicó el darle un mantenimiento profundo, un cepillado a toda la columna, reemplazar esa bomba, se reemplazó entonces también el arrancador. Trabajar en equipo hace que podamos hacer las cosas. Seguirán contando con el gobierno y muy contenta de estar aquí hoy en San Juan Totolac. Muchas gracias.